Buenos días. Si me ven la sonrisa es porque hay muchas razones para sonreír. Porque el cielo está nublado, la lluvia está cayendo, la tierra se está mojando y las flores se ponen hermosas cuando la lluvia cae y las gramas se ponen verdes. Todas las cosas se ponen más hermosas. Y eso nos da una muy buena razón para estar regocijados definitivamente. Pero aquí hay una palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 6 y 7 que nos dice de esta manera. Por nada estéis angustiados. Yo estoy leyendo de la palabra de Dios, de la Biblia, para aquellos que no conocen. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La realidad es que las angustias vienen y van y especialmente en estos tiempos tenemos muchas razones para estar angustiados, para estar afanados, para estar preocupados, para estar sobrecogidos. Pero todas estas cosas suceden porque nos preocupamos por los detalles, nos preocupamos por las cosas que han de venir, nos preocupamos por qué va a pasar mañana, nos preocupamos por si voy a tener con qué comer, por si voy a tener trabajo, por si me voy a enfermar. Y todas estas cosas en realidad están completamente fuera de nuestro control, entonces preocuparnos por ellas sencillamente no tiene sentido. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en el libro de Filipenses que en vez de angustiarnos, le presentemos al Señor todas nuestras peticiones en oración, en ruego, en acción de gracia. Y dice que cuando hagamos esto, la paz de Dios nos va a llenar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque créanme que la paz de Dios no podemos entenderla. Pero es algo hermoso que sencillamente nos invade y nos libera. Y esto es lo poderoso acerca de esto. Fíjense, cuando yo estoy ansioso porque me estoy poniendo viejo, yo combato esa incredulidad con la promesa que aparece en Isaías 46, 4, que dice hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestras canas yo os sostendré. Yo el que te hice, yo te llevaré y te sostendré y te guardaré. Esta es una hermosa promesa que es consistente con el carácter de Dios. Todo lo que él promete es sí y es verdad y por eso podemos creerlo. Igualmente, cuando yo me siento ansioso porque me va a llegar la muerte, porque me voy a enfermar, porque los problemas, porque me van a matar. Entonces yo lucho contra esa incredulidad con la promesa que nos dice ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Esto usted puede encontrarlo en Romanos 14, versículos 7 al 9 y continúa diciendo de esta manera, porque si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos a él le pertenecemos, porque con este fin fue que Cristo murió y vivió de nuevo para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Amado sea el nombre del Señor. Esto es una promesa hermosa, hermanos, que nos da seguridad, porque créanme, nosotros somos eternos y nuestra vida está escondida con Cristo y se va a mover de aquí al lugar de Dios en el día en que este cuerpo desfallezca. Entonces, ¿por qué preocuparnos si tenemos nuestra vida segura? Igualmente, cuando yo estoy ansioso de que podría fallar en la fe, de que podría apartarme de Dios, entonces yo lucho con esa incredulidad, con esta promesa que yo encuentro en Filipenses 1.6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O hay otra más, una más bella aún, que se encuentra en Hebreos 7, en el versículo 25, y dice que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Cristo Jesús, quien intercede por nosotros y dice de esta manera, por esto puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De modo que si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, tu vida está segura con Cristo y no importa lo que pase aquí, no importa lo que venga, tú estás guardado, tú estás protegido y tú tienes una casa que te espera cuando te vayas de este lugar. Recuerda, por favor, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestras luchas no son contra las personas. Y es más bien contra nuestra propia incredulidad, contra nuestra falta de aceptar, de abrazar, de recibir todas las magníficas promesas de Dios. Esa es en realidad la raíz de la incredulidad. Esa es la raíz de los otros tantos pecados que llegan a nosotros y que nos permitimos caer en ellos. Entonces vamos a prender la lámpara de nuestros ojos espirituales y vamos a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe para que todas esas maravillosas promesas que vienen de Dios puedan penetrar en nosotros y quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero decirle que lo mejor que tú puedes hacer es tomar tu Biblia, tomar la palabra de Dios y pedirle a Dios hacer súplica, como dice aquí en Filipenses 4 y todas las promesas de Dios van a invadir tu corazón. Entonces pelea la buena batalla, mantente firme y concéntrate en Él y todo va a estar bien. Y si tú no conoces a Cristo, lo único que tienes que hacer es clamarle a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Y esa palabra es para ti, entonces tú recibe la, abre tu corazón y enfócate en el Señor. Dios te bendiga y que tengas un extraordinario día. Aleluya.